Para dar a conocer lo que es el evento de Excomenzales y Procedos Industriales que va a desarrollar Cana Sintra para el mes de julio, el 15 de julio, en el centro de convenciones a las 8 de la mañana. Este evento va muy de acuerdo a lo que es la línea estratégica que está manejando Cana Sintra, lo que es el desarrollo económico de la región de Chihuahua en los sectores de metalmecánico y hay otros sectores que se están impulsando, pero este evento va muy enfocado a lo que es el desarrollo del sector metalmecánico. Y también está muy de acuerdo a lo que es el desarrollo del clúster metalmecánico, que es uno de los clústeres que se ha estado empujando a través del Consejo de Desarrollo Económico de la región de Chihuahua.